¡Suscríbete al canal! Platicábamos de la última película de Doctor Strange, casi casi las resumí toda, pero en esta ocasión será diferente, dado que me gustaría platicar no solo del personaje que dibujaremos, sino de la franquicia en general de donde viene, siendo este personaje Merlina Adams, de los Locos Adams, sí, dibujaremos su versión del show de Netflix, pero hablaremos de toda la franquicia en general jeje, bien, vamos allá. ¿Cómo sabrán los que nos siguen? Dado que no contaban con servicio de cable, pero curiosamente esa televisión además de esos canales locales, también contaba con un canal extra el cual solo estaba disponible en el cable. Todos sus programas favoritos habían salido de ese canal, entre ellos, el show de la familia Adams, el clásico, Broly decía que lo transmitían algo noche, pero que él se aguantaba el sueño para poder verlo dado que le encantaban los personajes. Lo surreal de los episodios, sentía que identificaba con ellos, que podía ver a su familia en cada uno de ellos, podía ver el romance de sus padres en Homero y Muerticia, las travesuras de él y su hermanita en Pericles y Merlina, y así con los demás personajes. Broly es un gran fanático de esa franquicia, y naturalmente él me introdujo a la misma, dado que bueno, no había un programa similar en Equestria. Me acuerdo que la primera vez que vi los locos Adams fue cuando, habíamos ido Spike y yo a pasar el día con Broly, él aún era muy introvertido en aquel entonces, aunque no mentiré, yo también lo era y más porque ya saben, él me gustaba y eso. Además, no había pasado mucho de habernos conocido, y Freddy también estaba con nosotros, debo aceptar que él nos ayudó muchísimo a Broly y a mí a construir nuestra relación, él siempre proponía a dónde ir y qué hacer, animándonos a hacer muchas cosas entre nosotros, entre esas cosas, propuso pasar la noche en casa de Broly y maratonear películas. Broly tenía una gran colección de películas en DVD, y aún la tiene, yo nunca había visto algo similar antes, y pues bueno, me interesaba mucho ver el mejor ejemplo de la cultura humana, vimos de todo, y cuando ya habíamos entrado todos en confianza esa noche, Broly había sacado sus películas favoritas personajes, entre ellas la de los locos Adams. Ya saben, donde sale el Doc Brown como el tío Lucas GG, primero se me hizo muy bizarra dado que ver cómo se intentaba dañar el uno al otro por así decirlo se me hacía de mal gusto, pero entre más miraba, lograba entender la metáfora de esos actos, que era que, a veces en la familia se pueden hacer daño y las cosas se pueden tornar muy oscuras, pero el amor que se tienen siempre los mantendrá seguros, a salvo y muy importante, unidos. En ese momento lo entendí y me fascinó, había quedado tan fascinada como Broly, además, esa estética gótica y elegante, parecía sacada de los libros de moda de mi amiga Rarity, era muy buena, y los demás chicos opinaban lo mismo, por lo que queríamos ver más. Así que tiempo después, Broly nos mostró las demás películas, las tres son increíbles, es una lástima que hicieran un completo recasteo en la tercera, pero no me voy a quejar, porque Tim Curry como Homero es algo que definitivamente queda excelente. No recuerdo cuántas veces habremos visto esas películas, ya sea que Broly las ponía de fondo mientras estábamos todos reunidos, o cuando las pasaban por televisión, incluso llegué a ver las caricaturas, aunque no creo haberlas visto completas dado que siempre las veía muy de vez en cuando por televisión. Ahora, entre mis búsquedas de libros, había encontrado un librito muy curioso, el cual contenía cómics viejitos, como de los años 30 a 40, y esos cómics resultaban ser de los locos Adams, no contenían mucho texto que digamos, más bien eran notas del autor, pero eran dibujos muy curiosos, muy oscuros. Pero definitivamente se veía de dónde habían sacado las ideas para las escenas de las películas y caricaturas, y cada vez que veía algo relacionado con esa franquicia, notaba que aspectos de nuestra vida se parecían mucho, me explico, ¿se acuerdan de las locuras súper peligrosas por las que pasábamos en Happy Wheels? ¿Cuándo Slenderman invadió nuestra casa y Broly tuvo que viajar por un bosque oscuro y siniestro? ¿O cuando fuimos a ese parque abandonado de la Isla del Tesoro y nos enfrentamos a disfraces poseídos? Y podría continuar, pero yo creo que ya expliqué mi punto, nuestras aventuras, por así decirlo, tenían, y tienen, siempre un aspecto oscuro el cual se contrasta con el amor que nos une como familia, y eso siempre se ve reflejado en los locos Adams, o sea, son literalmente nosotros jeje, o nosotros somos literalmente ellos, no estoy segura, pero bueno, algo que siempre se me hace divertido, y que es el mayor atractivo de la franquicia, es como la gente normal, por así decirlo, reacciona lo que para los Adams es normal, es bastante como con nosotros, saben, cuando salimos a la calle ya sea que yo utilice mi magia, Broly su súper fuerza, o Freddy, sea Freddy, la gente pues se intimida un poco y al principio eso me daba algo de inseguridad, pero al ver los locos Adams, ahora me da risa, porque así somos, y eso nos vuelve especiales, y no solo a nosotros, sino que a cualquiera que intenta destacar en este mundo, la gente siempre se acostumbra al confort, a lo seguro a lo que miran todos los días, pero cuando alguien intenta destacar, hacer algo nuevo, diferente, especial, la gente ve mal a ese alguien, lo critica, se burla, lo hace menos, lo tachan de loco y eso a veces les funciona, porque reprimen lo que podría ser algo muy especial que sacuda a todos de su rutina, para que, para que sigan con dicha rutina, pero nosotros, así como los locos Adams, no nos importa, simplemente no nos importa, porque así somos, no le hacemos daño a nadie, no le hacemos ningún mal al mundo, es más, todo lo contrario, les brindamos entretenimiento y diversión a cientos de miles de personas alrededor del mundo, e incluso, a veces con nuestras cualidades especiales hacemos más, les recuerdo que mi Broly le salvó la vida a varias personas hace un tiempo, y todo fue porque él decidió utilizar sus habilidades con la que lo tachaban, es curioso como la vida de una se refleja en cosas que ves o lees, encuentras un aspecto de tu vida reflejado en ello, y te fascina tanto porque es como ver tu vida de la manera más divertida y eso si está de locos, después pasó el tiempo y la película animada salió. Está bonita, me gustó mucho que los diseños de los personajes se basaran totalmente en las caricaturas y las historietas clásicas, sus personalidades se reflejan mucho en sus diseños, pero, modernizarlos de la manera en la que lo hicieron, saben, el mejor aspecto de esa franquicia es que se puede adaptar a cualquier tiempo lo cual siempre la mantiene fresca, sin embargo, referenciar los memes del momento y las redes sociales y... es nudo como el tío cosa. ¿En serio? Pero bueno, intentaron ser atractivos para el público más joven, y aunque no lo lograron, y solo se llevaron las críticas de los verdaderos fanáticos de la franquicia que ya son más que maduros, aprendieron bastante bien su lección, lo cual un par de años después los llevó a hacer lo que sería una verdadera revitalización de la franquicia y la razón principal de este vídeo, de la mente del hombre que en verdad ama la oscuridad y Ionic de Tim Burton, su estilo era más que perfecto para esta franquicia, y me sorprende que hasta ahora fuera de su interés trabajar en ella, especialmente en una serie, aunque me imagino que fue para lo mejor, dado que puedo deducir que, en una producción cinematográfica convencional no le hubieran dejado llevar a cabo sus ideas, los Locos Adams siempre han sido para toda la familia, sin embargo, sus adaptaciones han tomado lugar en tiempos tan separados, por lo que los más fanáticos ya son más que mayores, pero con bastante sentido común, decidió llevar la dirección de esta última adaptación, no al público fanático más mayor, ni al público potencial infantil, sino al público perfecto, los adolescentes, y salió la serie de Merlina, que tenía como protagonista principal al personaje que debatiblemente es el más popular, Broly estaba muy emocionado cuando fue anunciada, no dejaba de hablar de ello, y debo decir que el momento en el que salió fue más que perfecto, primero había sido Halloween, y todos por pura coincidencia decidimos disfrazarnos de la familia Adams, y no mucho después, en el día del pavo, habíamos ido a la casa de la mamá de Broly para celebrarlo todos juntos, ahí había Netflix así que siempre había películas o programas para ver en la televisión de fondo, durante la noche Broly estaba curioseando con la televisión y que va encontrando el show de Merlina, su emoción no se podía contener, no solo por haber encontrado algo nuevo de los locos Adams, sino porque lo encontró justo cuando salió, por lo que en la noche vimos el show completo de principio a fin mientras cenábamos, y vaya que se notaba que lo hizo Tim Burton, a decir verdad, nunca me imaginé ver a los locos Adams así, sin embargo, está también hecho, que era fascinante, a pesar de la violencia que tenía, claro a la mamá de Broly no le gustó mucho, pero igualmente nos dejó verlo jeje, y vaya que es una verdadera joyita, la actriz que interpretó a Merlina es muy buena y muy bonita, definitivamente llama la atención, y aunque el resto de la familia Adams no sale mucho, igualmente su presencia se hace notar cuando lo hacen, además, los demás personajes que salen son muy memorables como Enid, Eugene, Xavier o incluso Dedos, personalmente mi favorito fue el tío Lucas, porque igual que yo, siempre tiene un plan para todo jeje, la trama en general fue muy interesante, llevar a Merlina a una escuela donde hay muchachos igual de locos que ella, es un concepto que no se había explorado en la franquicia, siempre es la familia Adams saliendo de su casa al mundo normal entre comillas, y mezclándose con la sociedad, pero en esta ocasión, son ellos yendo a un lugar donde hay más gente como ellos, y conforme avanza la trama vamos viendo que ese lugar tiene que ver mucho con sus raíces, ahora que lo pienso esa escuela se parece un poco a la que va Junior, nosotros inscribimos a Junior en una escuela especial con chicos con habilidades especiales, bueno siempre y cuando no haya un asesino monstruoso suelto, o un culto que intente revivir a un fantasma maligno todo está bien ahí jeje, pero bueno, la serie es muy entretenida y divertida, eso sí, no es para niños pequeños, dado que si es bastante violenta como había mencionado antes, igualmente es una gran reintroducción hacia esta franquicia de los locos Adams, con mucho estilo y muy importante, con una buena historia que respalde todo ese estilo, siendo esta la de un misterioso asesino en el pueblo en el que se encuentra Merlina, viéndose ella y su familia inculpados por esos crímenes, y con la responsabilidad de descubrir a ese asesino y limpiar su nombre, una historia de misterio, como no me iba a encantar, y parece que el encanto se volvió global, porque la serie se popularizó como ninguna otra adaptación diría yo, casi casi se volvió parte de la cultura popular, ya sea por la actriz misma, o por la dinámica de Enid y Merlina, o por ustedes ya saben, la escena del baile, es una escena muy divertida, pero vaya que se convirtió en la cosa más popular del mundo, todos hacían ese baile, aunque por alguna razón nadie utilizaba la canción que salía en la serie, sino una bien rara que no tenía nada que ver, pero bueno los jóvenes de ahora saben lo que hacen jeje, en general es una serie muy buena, y sin hacer ningún spoiler, a pesar de que para este punto ya ha pasado más de un año, se las recomiendo mucho, y me pregunto si para cuando salga este vídeo ya habrá salido la segunda temporada, quien sabe, debido que quedaron varios cabos sueltos, si, el misterio principal se resuelve, pero de verdad que quedaron muchas cosas sin resolver, lo cual es muy bueno, porque eso significa que la segunda temporada tendrá mucho que ofrecer, pero eso ya lo veremos, de verdad nos encanta esta franquicia, y nos emociona mucho ver con que locuras nos pueden salir la familia Addams, dado que a lo mejor vemos como nuestras vidas se siguen reflejando en ellos, aunque no sea intencional. Pero bueno gente, aquí concluimos este episodio de Twilight Dibuja, ¿qué les parece el dibujo? ¿verdad que se ve genial? Espero que les haya gustado y por supuesto que hayan disfrutado esta plática, en la cual hablamos sobre vivencias personales conforme al tema del que le dediquemos un dibujo, personalmente yo lo disfruto mucho y en verdad hablo por toda nuestra familia, cuando digo que apreciamos muchísimo todo su apoyo, hoy en día esto de Youtube es muy difícil de continuar, su apoyo significa todo, y de verdad queremos continuar con ello, y la mejor manera de ayudarnos a seguir es dejando su like en todos los vídeos, debido que si Youtube ve que los vídeos gustan mucho, los comparte más y hablando de eso, también compartan el vídeo y el canal con todas las personas que conozcan, tenemos todo tipo de contenido para cualquier tipo de persona, así que hay algo para todos, aunque sea un vídeo, pero les juro que vale la pena, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook, ahí hay contenido y actividad todo el tiempo, más que nada en nuestro Twitter, ahí Broly siempre está activo, sube dibujos, noticias, de todo, así mismo, en la ventana de comunidad de Youtube, siempre hacemos encuestas y convocatorias para que ustedes participen y se diviertan con nosotros, y lo más importante, por favor, suscríbanse al canal, si no estás suscrito te pido que te suscribas, desde que volvimos tenemos una meta y esa es llegar a los 10.000 suscriptores, nos esforzamos mucho para traer el mejor contenido, original, fuera de la caja y de la mayor calidad posible, y su suscripción al canal es la mejor recompensa con la que se retribuye nuestro esfuerzo, de verdad, tenemos mucho que ofrecer aún, y su apoyo es lo que nos permite traerlo, gracias por todo gente, cuídense mucho. ¿Y tú no piensas decir nada? No.